¡Gracias! Buenos días, gracias a todos por venir. El motivo de esta rueda de prensa, os podéis imaginar, es la destitución de Roberto Aguirre como entrenador de la primera planta de comunistas. Ha sido una decisión muy dura para esta junta directiva. Ayer, tras el partido, nos reunimos y estuvimos dándole vueltas a la situación. Teníamos claro que algo teníamos que hacer, que no podíamos mantener la situación, la pérdida de ilusión que se estaba generando, la pérdida de espíritu, de ánimos que estábamos detectando dentro del campo y fuera del campo. Hubiera sido un ejercicio de cobardía el no asumir este momento. Quizás la decisión es la más injusta que se pueda tomar, porque al final el míster no es el que está dentro del campo, ni el míster es el que está trabajando para este club, consiguiendo dinero para intentar tener la mejor plantilla, ni el que confecciona directamente toda la plantilla. Pero en Unionistas trabajamos de un modo, que es intentar esta junta directiva, como voluntarios que somos en nuestras facetas, conseguir el mayor dinero posible para entregar a la dirección deportiva, y a la dirección deportiva conseguir un abanico de jugadores con los que el míster esté de acuerdo. En esta circunstancia, la plantilla que hemos confeccionado, creemos que nos está dando el nivel que podría llegar a dar, pero no tanto en lo deportivo, sino en el estado anímico. Hemos pasado por unas jornadas en las que todos nos hemos impustado de dar balones al palo, de decisiones arbitrales, y salíamos con rabia y desánimo de los partidos. Creo que la rabia quedó a un lado, y ahora lo que se notaba en la plantilla era desánimo. En esta situación, la junta directiva ha creído que lo conveniente, en este caso, era buscar un revulsivo, buscar un cambio dentro de la plantilla, y como siempre pasa en el fútbol, quizás injustamente, el revulsivo es cambiar a instituir al entrenador. No podemos, y Unionistas mucho menos, cambiar una plantilla por completo, y tampoco creo que debamos. Me reitero lo que he dicho, yo confío, esta junta directiva y la comisión deportiva confían en esta plantilla, confían que en esta plantilla no están los puestos que deberían estar, y creo que todos los que habéis seguido el devenir de lo que vamos de temporada, lo hablaba con alguno antes, por ciertos matices podríamos tener muchos más puntos, pero lo que no se puede pensar es en pasado, hay que pensar a día de hoy cómo estamos, somos el último equipo de toda segunda B, y sería un ejercicio de esconder la cabeza, intentar que esta situación cambiase solo por dinámica, solo por que algún día entre un gol y haga que ganemos el partido y termine cambiando. Creo que estábamos en un punto de inflexión, y la decisión unánime de la directiva, contando con la comisión deportiva y con otros elementos importantes del club, ha sido la asistición de Roberto Aguirre. A Roberto Aguirre le hemos entregado todo lo que podíamos tener en cuanto a presupuesto, este año hemos hecho un sobreesfuerzo en unionistas para entregarle mayor presupuesto, creo que hemos cerrado la plantilla muy pronto, como era la decisión de la comisión deportiva que todo el equipo entrenase juntos de primer día, hemos podido completar la plantilla gracias a tres jugadores que nos completaban esa plantilla a un coste muy bajo, gracias a ver ese talento en su momento y poder meter más dinero a los jugadores que nosotros queríamos que podían ser importantes o determinantes para la plantilla. En ese sentido, hemos hecho grandes esfuerzos para atraer a algunos jugadores y hemos hecho también buen trabajo anterior por parte de la Secretaría Técnica para atraer jugadores a un coste muy bajo que nos pudieran ayudar a completar la plantilla. Hemos estado unidos con los jugadores dándoles ánimos porque creemos que ellos son los primeros que tienen que cambiar esta situación, ellos son los que tienen que creer. Ayer por ejemplo la afición fue el día que menos gente se quedó en el saludo final y antes de esto no me escondo del equipo y creo que lo último que puede perder unionistas porque si unionistas es algo que es ilusión, es ilusión, esa ilusión no la podemos perder. Por eso estamos hoy aquí con una decisión dura tomada y con ganas de cambiar la situación. Desde el minuto uno que ayer tomamos la decisión hemos empezado a trabajar para cambiarla, para que esta junta directiva y grupo de trabajo vuelva a dar el 200% que no se pierda ese desánimo y darnos todos un golpe en el pecho, ver la parte de responsabilidad de cada uno y empezar a trabajar para revertirla. No quiero terminar sin agradecer a Roberto, que para mí ha sido un excelente entrenador, una excelente persona. Su trabajo, su modo de trabajar con nosotros nos ha facilitado desde el primer día el trabajo a toda la junta directiva, a todo grupo de trabajo. Ha sido una persona cercana, una persona que nos ha dado lecciones de fútbol y de vida en momentos malos y en momentos buenos. No era una persona que se dejara llevar por los grandes éxitos ni tampoco su un día con los malos resultados. Y desde aquí agradecerle y desearle lo mejor. Sentimos mucho toda la junta directiva la decisión tomada porque lo primero que pensamos es en las personas, pero por encima del interés de cualquier persona, incluso de nuestro propio, está Unionistas. Y como tal hemos tenido que tomar esta decisión, aunque no sea la más agradable y quizás, como vuelvo a decir, no sea la más justa. Pero tenemos que remar hacia adelante. Hay que seguir empujando. Unionistas, no es solo un lema que nunca se rinde, sino que no nos vamos a rindir nunca. Si tiene que descender el club y el equipo, descenderá. Trabajaremos otra vez para subir y estaremos en la división que tenga que estar, como si es el propio final. Pero creo que este club y este equipo es de segunda B, incluso de metas más altas. Y con esas metas más altas vamos a seguir trabajando. Os dejo a Gorka para que os analicen la parte deportiva de la decisión y de cómo vamos a seguir trabajando. Buenos días. En primer lugar, yo sí que debería destacar, ya lo ha hecho el Presi, pero no tanto a la persona de Roberto Aguirre, que creo que a todos nos ha enamorado. Querría poner un acento en el entrenador, porque me parece que es y ha sido aquí con nosotros un entrenador como la Copa de un Pino. A nivel profesional y a nivel de calidad, de nivel. Me parece un entrenador excelente. De hecho, estoy muy orgulloso de haberlo propuesto en su momento, y no en vano la directiva lo vio claro y fue el elegido. Y creo que ha hecho un trabajo descomunal. Es un grandísimo entrenador. De los mejores que yo conozco, para ver estabilidad, para dar tranquilidad, para trabajar en armonía dentro de la estructura. Y así lo ha hecho. Es muy duro el momento. Yo quería haber presumido de no cambiar entrenadores durante la marcha. y me la tengo que comer, estando de acuerdo con que el momento del equipo posiblemente lo pedía, lo exigía. Porque comparto con la directiva que necesitamos que el equipo reaccione. Creo sinceramente que junto al míster, Curi y yo hemos confeccionado una plantilla, repito que junto al míster, muy solvente para la categoría. Creo que no envidia en nada a la del año pasado, pero creo que está adormeciéndose. Va hacia una muerte dulce. Y creo que tiene que reaccionar la plantilla, los futbolistas, y por supuesto, sobre todo los pesos pesados. Que para eso lo son. Y los demás estamos para ayudar. De un lado o del otro. Incluido el míster. Si el equipo no reacciona, no hay nada que hacer. Os podemos cantar jotas, si queréis. Dicho lo cual, coincido con la junta directiva, en que hace falta dar un cambio. Y por eso se toma la decisión, la toma la junta directiva, pero yo estoy de acuerdo en que hay que buscar un entrenador que ayude a despertar al equipo. Porque no nos podemos dejar llevar. Hago autocrítica. No aquí en público, pero la hago. Luego con vuestras preguntas ya me tocarán en público. Y una y otra vez reviso la plantilla y es que no me entra en la cabeza. Creo que tiene nivel medio de segunda B. Y estamos en el 80 de la segunda B en este momento. Y no me lo puedo creer. Hay que despertar al equipo. En cuanto al entrenador, sí os anticipo que no había gran trabajo hecho. Con anterioridad sí el lógico de que conocemos entrenadores y se nos ofrecen cada dos por tres. Sobre todo cuando pierdes, los domingos recibes tres o cuatro todos los días. Es el fútbol español. Y los archivamos y los estudiamos y estamos preparados. Pero aunque es verdad que la semana pasada todos intuíamos que va a ser una final y uno hace sus cábalas mentales. Pero estando en el míster y en la profunda fe que tenía yo de dar la vuelta ayer a la situación, no sólo para conseguir tres puntos, sino para que fuese un punto de inflexión, pues no hemos hecho demasiado trabajo fuera y empezamos anoche. Lo vamos a hacer lo más rápido posible y el perfil en este caso ya lo he insinuado. Además de que sea un buen entrenador y buena persona, sobre eso es obligado. Tiene que ser alguien con el perfil para dar la vuelta al vestuario primero y al equipo después. Y estamos en la búsqueda y lo antes posible pues lo podremos proponer a la junta directiva que lógicamente será quien tome la decisión porque el entrenador trasciende lo deportivo, es el jefe del primer equipo, es la imagen del club y la directiva tiene que ser parte de esa decisión. Por mi parte nada más, estamos a vuestra disposición. ¿Verdad, en ningún momento te has planteado lo que es para el equipo? No, no. Además me parecería un error, sobre todo pensando en el club. Yo vine como director, vine para ayudar a la directiva en lo que ellos me pidieron, que era esa visión de fútbol que le llamamos. No dirección deportiva, porque luego supongo que saldrá. No es dirección deportiva por algo, la dirección deportiva es compartida, por eso le llamamos director de fútbol, que es casi un directivo profesional. Y a eso estoy, y no valoro entrenar. Has apuntado a que los pesos pesados no están al nivel que deberían estar y que tienen que dar un paso adelante, no sé si tú también haces autocrítica y puedes explicar cuáles han sido tus errores durante este verano. Hago autocrítica todos los días, todos los días. Algunos de los errores que yo considero, te juro, ¿eh? Todos los días, esto has hecho bien, esto has hecho mal. Quizás, mira, hablando con un compañero tuyo hace poco me decía, tienes que hablar más con la prensa y tal y cual. Vale, sí, igual sí. ¿Para qué? Para que me disparen menos a mí. Venga, vale. Pues posiblemente, si yo hubiese tenido con la prensa un trato más cercano, más flexible y no tan cerrado, que soy un poco vasco para eso, pues igual no me dispararían tanto. Puede ser. Pero es que en realidad eso me preocupa el equipo. Entonces, los tiros a mí tampoco me preocupan exceso. En cuanto a la confección de plantilla, que yo creo que a los de todos más nos preocupa, es que creo que lo hemos hecho bien. Es que de verdad te lo digo, creo que lo hemos hecho bien. Y analizo la plantilla y no envidia nada a la del año pasado. Claro, puede haber uno un poquito más alto, uno un poquito más rubio, pero creo que es solvente. Al menos como la del año pasado. Y eso sí, lo hemos hecho con el presupuesto que buenamente tenemos. Y lo hemos hecho los tres juntos. Iván Curiel y yo proponemos y el míster dispone. Esto se explicó el primer día. Por eso no se le puso a mi cargo el nombre de dirección deportiva. Porque no hago yo el equipo y lo entrena el entrenador. Secretaría técnica conmigo a la cabeza. Propone y el entrenador dispone. De hecho, hay muchos futbolistas que Curiel y yo pensábamos que podían ser y el míster los ha echado para atrás. Pues no quiero que entren. Porque quiero que entren solo los que quiera el entrenador. Entiendo que debe ser así. Y así lo hemos hecho. Pero no me escudo en eso. Porque todos los que han elegido el entrenador han sido propuestos por Iván y por mí. Por lo tanto, me hago responsable 100%. Pero es que les miro a la cara, y se lo acabo de decir en el vestuario, y es que les veo capacidad para una mitad de la tabla, para salvar la categoría, como dijimos el año pasado. Creo que este equipo puede salvar la categoría y creo que todavía puede salvar la categoría sin pasar a puros. Pero no lo están haciendo. Yo soy responsable, hombre claro, en la parte que me corresponda. Pero es que miro y miro y miro, y de verdad, no cambiaría media plantilla. Lo que cambiaría es la actitud de la plantilla. Creo que tienen que apretar más. Creo que les tiene que joder más perder. No podemos caer todos como club en el... Hemos hecho lo que hemos podido y nos lleva a la corriente. Y en eso me enorgullezco de la directiva también. Porque para todos sería mucho más fácil continuar con Aguirre. Que se lo merece continuar. Se lo merece. No estamos hablando de justicia e injusticia. Estamos hablando de una medida que sobre todo toman ellos, en lo desagradable quiero decir, con dos cojones. Porque el equipo creemos que lo necesita. Pese a que consideramos que es injusto para Aguirre. No, yo te voy a explicar, no sé si crees, por ejemplo, el centro del campo, ya que podemos hablar un poco técnicamente. Lo que queráis. Si el centro del campo este año, que está formado por Ribelles, Portilla, Diego y Matié, no sé si se parece al del año pasado, por ejemplo, ha pedido dos piezas que este año no hay como son Alvisua y Adriana. Entiendo que las ha pedido también el míster porque habéis estado esperando para poder renovarles. A ver, una cosa es las 10 a 50 perfiles y otra cosa es los nombres. Lógicamente, y además decidimos hacerlo público en eso sí, a quienes queríamos renovar, además despedíamos a los que ya no y continuábamos con los que nosotros sí queríamos, aunque luego algunos fueron que no. Que queríamos renovar algunos nombres concretos es evidente. Pero, a ver, aquí imprescindible es cero, ¿eh? Y cuando no hemos podido renovar algún nombre que queríamos y no se ha podido, por evidencias económicas, o sea, esto está clarísimo. Si ya vamos a poner un poquito más, se queda. Pero no teníamos. Entonces, los hemos sustituido, creo que de manera solvente. Ahora bien, la nota, para mí el primero, suspensó, porque me lo están dando, evidentemente. Pero creemos, y yo sigo creyendo, que los hemos sustituido de manera solvente. Pero no está funcionando, es una realidad. No sé si tú has pensado en poder dar un paso al lado también, dado que te has dado en suspenso. Claro que lo he pensado, pero es absurdo, porque quizás no lo sepáis. Esto no sé si se ha dicho alguna vez, pero es que yo no estoy contratado. Es que yo soy autónomo. Y yo tengo un pacto con estos señores, desde el día que entré por la puesta les dije yo no quiero un duro, que no queráis vosotros pagarme. En cuanto queráis, yo estoy en San Sebastián. También me puse yo cuando quiera, pero bueno, supongo que es importante. Pero yo soy autónomo. Nos decimos esta tarde, toma por saco. Y me marcho y aquí para ti después gloria. Y no me tienen que dar un duro, ¿eh? No hablo de dinero, hablo que... Sí, 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 pero que poner el cargo a disposición o tal. O sea, irme yo sin poner el cargo a disposición me parece. Sería barrio bajero por mi parte en una situación como esta. Si estuviésemos bien, igual sí. Ahora creo que debo estar aquí, apechugar y ayudar. Sabiendo y con la conciencia tranquila de que si ellos no quieren, yo gratis estoy en mi casa. Gratis. Has hablado de suspenso. Entiendo que vuelven las notas ahora en diciembre. Hay que intentar llegar a flote. No sé cuáles son las tardes. Tiene que llegar a diciembre. Bueno, pero diciembre va a llegar. Entonces entiendo que ahí tendrás que mover el árbol. No sé si lo tienes previsto o no. Vas a seguir con la misma plantilla. La Secretaría Técnica está preparada para lo que el nuevo jefe disponga. De ahí no me bajo. Sigo creyendo que mal haríamos. No me gusta ese modelo de dirección deportiva en el que el director deportivo ficha y el entrenador conduce. No creo en eso. Estamos muy preparados. Pero tipo buffet, valga la expresión, para que el nuevo jefe, por supuesto, seremos tendenciosos desde nuestra opinión y no le pondremos nada que no nos guste. Faltaría más. Pero luego elige el míster. A todos y cada uno. A los jóvenes, a los altos, a los bajos, a los extranjeros, a todos. La Secretaría Técnica está haciendo un trabajo descomunal. No yo. Diez personas. De las cuales nueve no cobran ni un duelo. Están preparados a un nivel muy alto. Para que a quien venga le podamos poner con coherencia posibilidades. Cuidado. Y de lo que podamos mover. Este club no es de cambiar media plantilla. Tampoco me parece a mí acertado en general. Y insisto y vuelvo al origen. Es que miro a la plantilla y cambiaría poco. Ya veremos lo que dice el míster y lo que pida él va a ser ley. Pero yo a priori no creo que requiera mucho cambio de nombres. Creo que requiere ponerse las pilas. Y nosotros también. Todo el mundo. Y dar mejor rendimiento. O sea, parece un poco sorprendente que, después del siglo año pasado, se le dio un crédito a Aguirre de menos de diez jornadas. Porque cada decisión no creo que se tomara un calentón de ayer. Claro. No sé por qué este reducido margen de maniobra para... Claro, claro. Porque no depende del crédito que se le da o no se le da a Aguirre. Para Borga Echeverría sigue teniendo crédito a Aguirre. Es el momento del equipo. Casi te diría que no tiene nada que ver con el míster. No es cierto. No es cierto, pero creo que se entiende. Es lo que transmite el vestuario y el equipo en el campo lo que nos lleva a pensar que puede ser el momento todavía con opciones para no llegar a un punto sin retorno en lo numérico, en lo anímico. Creemos que hay que hacerlo con cierto margen para el siguiente. Pero depende mucho más de lo que transmite el equipo que del crédito del entrenador. Esa es la injusticia, claro que sí. Cuando toma esta decisión, no solo en lo deportivo. Posiblemente en lo deportivo, si hubiéramos ido apostando por Roberto, hubiera sido posible revertir la situación. Es posible, sí. Es posible que el nuevo venga y la cambie. Si es posible que el nuevo venga y no la cambie, también. Si esto fuera una ciencia exacta, nos hubiera dado muchas más alegrías o muchos más disgustos. Pero al final, es el estado anímico lo que lleva a esta junta directiva a tomar la decisión, junto con la Comisión Deportiva, de distribuir a Roberto. Ayer viene el último clasificado a las pistas. Yo no ha ganado ningún partido. La afición recibe al equipo. El equipo entra con la cabeza baja, teniendo la afición recibiéndole. El equipo marca el 1-0. Primera ocasión del Arenas, el equipo agacha la cabeza. El resto del partido ya es historia. Nos levantan el partido. Se van al vestuario con 1-1. Y ellos van animándose en la idea de que pueden ganarnos. Y yo no sé lo que le pasa a los jugadores por la cabeza. Pero si yo veo a un equipo que no ha ganado a nadie. Que viene a tu casa con toda tu afición volcada, como ningún día, como los días grandes. Y se van al vestuario creyendo que nos van a ganar. Y en tu propia casa te vas a dejar ganar. Creo que ya no es entre a lo deportivo en si tiene que jugar este jugador o ese jugador. O jugar más arriba o más abajo. Entra en un estado anímico. En ese estado nadie te puede ganar en casa. El año pasado venía cualquier equipo y lo derribábamos en casa. Con Roberto en el banquillo. Pero era un estado anímico. No entramos a decidir en lo deportivo. En cuanto a táctica. En cuanto a presión arriba. En cuanto a cómo sale el equipo. Pero sí que creo que ayer fue claro para todos. Y lo que nos llevó a tomar la decisión. Que el equipo había agachado la cabeza. Que iban como ovejas al matadero. Por poner la expresión más clara. Y creo que si el ministro no lo puede permitir. No podemos permitir. Decir que como todos estábamos cómodos sin cambiar nada. Porque para mí es más cómodo no estar aquí hoy sentado. Vamos a dejar que esto muera lo más tranquilamente posible. Vamos a intentar hablar con los medios. Y mira, es lo que hay. Tenemos un bajo presupuesto. Pero como no nos damos por vencidos. No podemos consentir eso. Y lo primero. Que no podemos consentir las caras que había en el vestuario. Con las que salieron de Pamplona. Del campo. Y con las que se salió ayer a jugar. Y después de jugar. Después de jugar. Puede salir con rabia y desánimo. Pero cuando llegas con desánimo a jugar. Ahí ya hay que hacer algo. Y lo hemos hecho. Y no crees, Ando. Que entonces a lo mejor se han firmado jugadores de poco carácter. Y con poco alma competitiva este año. Sí, posiblemente. Y además que el año pasado tampoco creo que tuviéramos. Los jugadores con más carácter del mundo. Pero es fácil. Si a nosotros después del partido de Calahorra. Venimos a jugar contra la Cultura. El equipo hace buen partido. Para mí lo hace. Como aficionado. Hace buen partido. Hay una decisión arbitral rara. Dudosa. Y te levantan el partido. Vas a jugar al El Mántico. Hay una decisión arbitral rara. Y te quitan el empate. Y estamos hablando de 5 o 6 puntos más. El año pasado fuimos a ganar Carnero. Hicimos un partido. De los que yo peor recuerdo a la plantilla. Ganamos. Se cambió el estado anímico. Empezamos a sumar. Y nos entraban los goles hasta con el culo. Pero este año no era así. Este año los demás nos meten los goles hasta con el culo. Por la escuadra. Sin jugar. De todos los modos nos meten los goles. Creo que falta levantar ese estado anímico. Y como no lo tenemos dentro. Creo que Aguirre no podría haber levantado ese estado anímico. Si en lo deportivo. Porque sigo creyendo que lo deportivo puede haber revertido la situación. Pero primero hay que cambiar el estado anímico. Como dentro no lo tenemos. Queremos buscarlo de fuera. Porque no podemos meternos. Ni este señor. Ni yo. Ni todo que lo tenéis ahí. Es un gran capitano. Es una persona con galácter. Y algunos que estamos en la junta directiva. En el vestuario. Porque cuando hagamos eso. No seremos distintos a los demás. Tiene que ser la propia. El propio vestuario. El que se lo crea. Y si los capitanes se lo creen. Se lo va a creer el vestuario. Si los jugadores se lo creen. Se lo van a creer. Ayer le rematan a Bryce tres veces. Antes de que llegue el gol. Tres veces le rematan. ¿Es culpa de ver ese el gol? Puede ser. Pero que le rematen tres veces antes. Es culpa de todo el equipo. Que un jugador. Te gane corriendo. Cuando tú eres más veloz de él. Que él. Es culpa del estado anímico. No es culpa de la preparación física o del físico. Es culpa del estado anímico. El año pasado. Sin ser los mejores del mundo. Teníamos garra. Y levantábamos partidos. Y venían aquí líderes. Y los tumbábamos. Y eso es lo que buscamos. El que vuelva a ese estado anímico. Y si no lo podemos meter desde dentro. Meterlo desde fuera. Perdona. Es que antes me pedías autocrítica. Y ahora me das la oportunidad. Con este concepto. Porque si creo. Que en el diseño de la plantilla. Que tenemos en cuenta. Muchísimas cosas. Os he hablado alguna vez. De que uno depende del otro. Según que medio centro firmamos. Pues nos puede cambiar el tipo de banda. Tenemos en cuenta muchas cosas. Para el equilibrio. Del conjunto. No solo individualmente. Y tienes razón. Que a lo mejor. No hemos atendido demasiado. A que tuviésemos. Me da igual cual. Pero alguna pieza. Que en un momento determinado. Pueda decirle. Incluso. Mister. Déjame un segundo. En un descanso. Y coja él. Y diga. Chicos. Venga para arriba. Es posible. Pero si quiero hacer un matiz. Y no quiero hacer un trabalenguas. No es lo mismo ser. Que estar siendo. A priori. Ahora no. Porque los estamos viendo. Pero yo veo la plantilla. Y te diría. Tres o cuatro. Que podrían hacer ese papel. Pero no lo están haciendo. Y eso es culpa nuestra. Creo que teníamos. De haber tenido más en cuenta. Que la plantilla. Quizás requiere. Pues algún soporte. O resorte. No sé cómo decirlo. Para los momentos bajos. Poder ayudar. A levantar. En este momento. Esa condición. Es sine qua non. Para el nuevo entrenador. Al margen de. No acabas de entender. Que te sientas copartícipe. Y corresponsable de la situación. Y que no des ni siquiera. No un paso hacia un lado. Sino. A lo mejor hasta un paso atrás. Aun así. Vas a tener la responsabilidad. De tu ser quien firma. Y quien decide el nuevo entrenador. A pesar del autosuspenso que te has puesto. No. Ya he dicho que no. Como ha entrenado el anterior. Secretaría técnica va a proponer nombres. Y va a elegir la de la junta. ¿Volta va a proponer un nombre? No, no, no. Cuatro o cinco. Como serán tus entrenadores. Si, claro. Si, claro. Yo voy a proponer tres o cuatro que me gusten a mí. Y la directiva va a decidir. Como hicimos antes. Y como hacemos con los jugadores. Si, pero los jugadores te has dado un autosuspenso. No. No. Si. Con los jugadores. En la confección de la práctica. Secretaría técnica propone. Y el entrenador dispone. En el caso del entrenador. Secretaría técnica propone. Y la junta directiva dispone. El suspenso es pacto cristo aquí. Yo incluido, claro. Y si la vinculación además contra actual. No es, bueno. Pues digamos que dolosa para el club. No crees que con un suspenso. Y esta no tú más a gusto como decías. En un momento dado. Sebastián. No te planteas lo del paso atrás. Me parecería. Es que ya lo he contestado también. Me parecería. Eh. Mal por mi parte. Abandonar. En un momento difícil. Sobre todo sabiendo. Que lo pueden hacer ellos. Si lo consideran oportuno. Sin ningún coste. Yo estoy a su disposición. Cuando un entrenador. O un director deportivo. Pone el cargo a disposición. Más o menos es. Oye. Si creéis que molesto. Me voy sin cobrar. Pero es que esto está hecho desde el día que llegue. Ese gesto sobra. Si digo desde tu perspectiva. Es decir. Yo creo que fallo a un proyecto. Y que no aporto. O que he errado. Pues a lo mejor me mantengo al lado. Eso creo es tuyo. No. Yo creo que estamos todos. Necesitados de hacerlo mejor. Pero creo que la responsabilidad. Es de los grupos de trabajo. Yo incluido. Pero no especialmente en mí. Y estoy a disposición. Para la solución. Para buscar soluciones. Para ayudar. Siempre que ellos lo consideren oportuno. Entonces. Visto lo visto. Me la preguntaba para Sando. ¿Os habéis planteado en algún momento. Presidir de Borca? No. No nos lo hemos planteado. Igual que. He dicho antes. Que esta decisión del entrenador. Ha sido. Dura para nosotros. Y no ha sido en el momento. Que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado. Si en algún momento. Tienes que cambiar de entrenador. Que acabe la temporada. Y no teniendo contrato. En el momento de hablar de renovación. Como pasa con jugadores. Pues desearle la mayor suerte del mundo. Y buscar otro perfil. La situación de Borca. Lo trajimos a Borca. Con esa condición. Como ha dicho él. De que era una persona ajena. A la estructura del club. Un asesor. Y también. Tomador de decisiones. Y partícipe. Junto con la directiva. De muchas de las decisiones. Si nos tenemos que culpar. Nos tenemos que culpar todos. Y no creo que el momento. Para prescindir. De un director deportivo. Barra director de fútbol. Sea el momento. En el que el equipo va mal. Y se va a cambiar ya el míster. Creo que. También estoy de acuerdo con él. En que plantilla tenemos. Por eso seguiremos trabajando. Y si llega algún momento. En el que nosotros. Pensemos que Borca. No. No está dando el nivel. Que esperábamos. O que. Su trabajo. En el club. Ha terminado. Ha trabajado. Se han cerrado otros episodios. En mil clubes. En mil trabajos. Se lo diremos. Con la confianza. Que nos da. Podérselo decir. Sin ninguna tranquilidad. Darnos la mano. Y seguir siendo tan amigos. Creemos que estamos en un momento. En el que. Cada persona. Que empuje. Cuenta. Todo el grupo de trabajo. Toda la directiva. El director de fútbol. Iván Curiel. Todas las personas. Que están alrededor. Del club. Cuentan. Y vamos a tirar todos. Una vez. Que estemos a final de temporada. Valoraremos el trabajo. Y tomaremos decisiones. Pero ahora mismo. Ni nos entra la cabeza. Ni estamos esperando a junio. Para tomar la decisión. Nos está un poco. Gente con sangre fría. Para poder decir. No. Lo aguantamos ahora. No. En ningún momento. Se ha pasado por la cabeza. Hay muchos errores. Que corregir. Del trabajo de Borca. Del trabajo de Iván Curiel. Del trabajo del míster. Del trabajo de todos. Y cada uno de los jugadores. Y del trabajo de la directiva. Pero vamos a corregirlo. Si lo corregimos. Sabremos que esta. Si empezamos a buscar culpables. Y a. Poner parches. O a traer a otro. Para que nos. Eh. Saquen las castanillas de fuego. A nosotros. Nadie te va. Nadie te las va a sacar. Porque los que creen en un ministra. Están en. En esta mesa sentados. Pero estarás consciente. De que. Eh. Un responsable si hay. Es el que se ha ido a la calle. Tampoco. Porque. Eh. De cierto modo. Para mí es una responsabilidad compartida. Claro. Pero al final. Es. Es la víctima sin duda. Por eso hablamos de injusticia. Por eso es tan desagradable. Porque. No se lo merece. Ni por el forro. Pero creemos que la solución puede venir por ahí. Eso lo puedo repetir. Es injusto. Porque la responsabilidad es de todos. No es exclusiva del míster en absoluto. Pero para cambiar la dinámica en la que ha caído el vestuario. Consideramos que hace falta otro jefe. Con una plantilla. Como la temporada pasada. Con unos miembros que tenía. Colocando al equipo. Como lo colocó. Noveno. Y en Copa del Rey. Nos habéis planteado que a lo mejor. Con unionistas. Un club que no tiene el dinero por. Por castigo. Nos sería mejor destinar ese dinero. Que se va a destinar ahora a un entrenador. Haciendo demostrado lo que ha demostrado. Meterlo. En plantilla. Porque el que viene bien va a venir cobrando. Ayer cuando tomamos la decisión. Lo primero. Lo más duro de tomar esta decisión. Fue pensar en la persona. Pensar en el entrenador. Y pensar en el esfuerzo económico que va a realizar este club. Es momento de apretarnos el cinturón. De intentar reducir todo el gasto que podamos. Y ya se está trabajando en ello. Porque esta decisión no es la fácil. La fácil hubiera sido seguir con Roberto. Destinar algo menos. Creo que nos va a costar. La institución de Roberto. A traer jugadores quizás. Que aporten. Creo que cuando metes jugadores. En un sitio que no está funcionando. No. No vuelva a funcionar. Echar a algunos jugadores. Traer a otros. Incluso. Incluso. Creo que hubiera sido más costoso para el club. Y a ciencia cierta. Igual que no va a cambiar. Un entrenador por entrar. Un nuevo entrenador. Va a cambiar. De la noche a la mañana. La dinámica. Y vamos a ser mañana los mejores del mundo. Creo que por traer X jugadores. Tampoco hubiera pasado. Igualmente. Pienso. Que los jugadores que se fueron. En muchos casos. Nosotros no contamos con ellos. Y en muchos casos. Hicimos esfuerzos. Por encima de nuestras posibilidades. Para que se quedaran. El jugador que no se quedó en unionistas. Es porque no hizo. Porque hay dos partes. La que pone. Y la que tiene que querer. Si la otra no quiere. Por mucho que yo ponga. No puede estar. Solo un matiz. Ya veremos. Si acertamos o no. En el diagnóstico. Pero precisamente. Porque el diagnóstico es. Que más que plantilla. Aunque se pueda mejorar. Por supuesto que se puede mejorar. Todo. Pero como el diagnóstico nos dice. El que hacemos nosotros. Que es más un tema. De estado anímico. Al que vamos hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Que de cambiar una pieza u otra. Siguiendo ese diagnóstico. Invertimos en lo que creemos. Que puede ser la solución. Para ese. Repito. Para ese diagnóstico. Ya veremos. Si aceptamos o no. Entonces. ¿Por qué no se trae un psicólogo? Si es esto anímico. Si no es de fútbol. Porque. También es una creencia. En la que podemos estar equivocados. Pero esto ya es muy personal. Yo creo que el entrenador. Sobre todo. El señor entrenador. Que por eso creo que debe ser el jefe. De absolutamente todo. Incluida la confección de su plantilla. Tiene que ser el líder del equipo. Porque si no. De alguna forma. Hasta lo debilitas. Porque hasta. Eh. Hasta con Aguirre. Podíamos. Eh. Yo. Tom. Cualquiera. Haber echado un cable. Pero. Es el entrenador el que tiene que. Dirigir a su rebaño. Es que debe ser así. Creo yo. Porque si no. Eh. Casi que estás minando al entrenador. Por lo que acuerdas el perfil exacto de entrenador que estáis buscando. Exacto. Sí. Exacto. Algún entrenador que estáis buscando. Sí, claro. Tres condiciones. Eh. En la primera ocasión. Cuando. Trajimos a Aguirre. Nosotros planteamos desde Secretaría Técnica. A la. A la Junta Directiva. Tres perfiles diferentes. Pero dos condiciones se daban en todos ellos. Que era. Primero que sea entrenador. Entrenador de verdad. Que entrene a su equipo. Para jugar. Ya veremos cómo. Y buena persona. Alguien. Que trabaje con los demás. Que sepa trabajar en equipo. Que ayude a que la organización interna. Fluya. Punto. Y luego había tres. Tres perfiles. Joven aunque sobradamente preparado. Y yo presenté unos nombres. Bueno, presenté al primero de la lista. Expertos en la categoría. Tres perfiles. Que Aguirre era el número uno. Y el otro era. Pues entrenadores. Llámale exóticos. Porque igual están en otras ligas. O en otros sitios. Pero por H y por B. Les apetece venir a España. O ves una oportunidad. Y puedes traer a alguien. Igual sin mucha experiencia. Pero con mucho caché. Pero le apetece venir a España. Y está por la labor. En este caso. Esa tercera condición. Es única. Y ya le he dicho. Tiene que ser. Primero entrenador. De verdad. Porque no vale. Tapar el agujero. Efecto. Champán. Y luego qué. No, no. Tiene que venir. Ojalá para largo. Tiene que ser una persona. Que trabaje en equipo. Y que no. Tensione. Eh. El funcionamiento diario. Y la colaboración. Con la cantera. Y con el fútbol. Y con la directiva. Y con todo. Y tiene que ser. Una persona capacitada. Para dar giro. Para cambiar. Para mover el árbol. Eso buscamos. Vale. Doctor. Para ser más específico. En cuál de los tres encolovarías. El próximo entrenador. No. Ya no son ninguno de esos tres. O sea. Ahora ya nos da igual. Que sea joven. Eh. Aunque sobradamente preparado. Experto. O exótico. Nos da igual. La única prioridad. Es que venga y mueva el árbol. Pero hablo. Hablo del balón. Porque entiendo que. Tiene que haber algo más que mover el árbol. El equipo está jugando muy mal. El equipo no tiene el balón. El equipo le entran. Eh. Les llegan muchísimo a portería. Incluso a vosotros lo habéis dicho. Antes del primer gol. Que eran tres veces con la misma acción. Una diagonal. Vale. Desde el central derecho. Hasta el extremo izquierdo. Vale, vale. Entonces entiendo que. No te había entendido. Disculpa. Tenemos un modelo. Desde el principio también. Que no siempre lo hemos cumplido. Pero bueno. Al final tienes que. Eh. Decidir. Igual que futbolistas. Quiero este. Y al final tengo que traer este. Pues con todo es así en la vida. Y nunca tienes lo perfecto. Oye. Tengo esto. No tengo esto. Pero me da esto. Pues me lo quedo. Y tiro para adelante. Nosotros. Desde que yo entré por la puerta. Y además recuerdo que fue el día que nos reunimos. La primera vez. Yo planteé. Qué tipo. Qué modelo. Veía yo para un club. Que pasa a ser. Cola de. De león. Y yo planteé. Un equipo que por supuesto. Va a tener. No. No digo que quiera. Va a tener. Que saber vivir sin balón. Pero que sea agresivo. Que sea presionante. Eh. Ni se me pasa por la cabeza. Por poner nombres. Un guardiola. Para un. Equipo. Que es. Cola de león. Pero. Tampoco veo. Alguien ultradefensivo. Que viva muy cerca de su portería. Te pondría ejemplos. Pues desde Clau. Hasta Mindy Libar. Que son. Entrenadores. Que saben vivir sin balón. Pero presionando. Agresivos. Enchufando energía. A tus jugadores. Y desde ahí. A la grada también. Es el modelo. Ideal. Que tenemos hablado. Pero. Unas cosas y por otras. Pues bueno. No siempre hemos podido ser así. Pero Roberto en este caso. Nos da otras cosas. Importantísimas. Y de una calidad brutal. Y en esa priorización. Pues joder. Nos quedamos con Roberto. Y creo que lo ha dado. Entonces busquéis una agita. Una persona que agita. Doblemente. Si. Es buena pregunta. Porque. Solo hacía referencia yo. Al vestuario. Que mueva a los chicos. Y saque a lo mejor de ellos. Pero también. Buscamos. Que sea presionante. Que. Que busque cosas diferentes. En el campo. No se si por lo que es. Estando dos entrenadores. En el fondo. En la historia. Es verdad que. Para si quisieran. Muchos equipos. Quien se lo comunicó. A Roberto. Has podido hablar. Como presi con el. Si. Ayer. Después de la. De la. De la junta directiva. En pleno. Y. Y con la decisión tomada. Eh. Nos juntamos. Eh. Porca. Y yo con él. Eh. No fue un momento grato. Porque. Creo que todos nos conocéis. Y al final. Llevamos muy poco en esto. Para. Para. Para que sea un momento grato. Sobre todo. Cuando la persona que tienes enfrente. Es muy buena persona. Es. Una persona más que la ha escogido cariño. Que. Que. Es una persona que. Que. Ha dejado trabajar. Y. Y ha sido muy fácil. El trabajar con él. Eh. Nos juntamos. Y se lo. Se lo comunicamos. Eh. No es tanto. Cómo juega el equipo. Que. No hay razón Sergio. Todos lo vemos en el campo. No es tanto cómo juega el equipo. Si no. Eh. Cómo está anímicamente. Porque podemos intentar jugar bien. Pero si no creemos. No vamos a jugar bien. Podemos intentar dar más pases. Pero si no creemos. No van a salir ni dos. Es el estado anímico. Es el ver a los jugadores. Que no. Que tiene la cabeza gacha. Y ver a la grada. Que también. Ayer. Eh. Vimos a la grada por primera vez. Que también. Y. Con. 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 Con esta decisión. Lo que queremos es. Cambiar a la grada. Cambiar al entrenador. Que impulse. Eh. El equipo. A levantar la cabeza. A luchar por lo que creemos. Y nos impulse. A nosotros. Eh. Que nos dé feedback. De lo que nosotros creemos. Lo verlo. También reflejado. En él. Y que la grada lo vea. Y que el aficionado. Eh. No pierda esa ilusión. Creo que. Que el próximo viaje. Va a ir igual de gente. Que. Pero estás perdiendo. Una parte de esa ilusión. Y lo que no podemos hacer. Es. Ser conformistas. Nunca hemos sido conformistas. Ni desde el primer día. Hemos logrado. Eh. Muchos ascensos. Hemos logrado. Muchas metas. Que parecían inalcanzables. Y creo que esta vez. La meta es salvar a este equipo. En esta categoría. Y para nosotros. No es inalcanzable. Es posiblemente. La meta. Más fácil que tenemos. Pero tenemos que creernos. Y. Y llevar a cabo el trabajo. Para creerlo. Luego a lo mejor no sale. Pues ahora sí. Es inalcanzable. Pero no porque. Hayamos dejado de luchar. Y en el momento de. De ayer. Eh. Transmitírselo a Roberto. Pues no. No fue un momento barato. Porque. Creo que Roberto. Es una persona que sigue pensando. Que. Que. Podía haber sacado la situación adelante. Pero. Él lo puede ver dentro del campo. Viéndolo en un conjunto general. Que es la labor que a nosotros. Nos tocaba ayer. Eh. Decidimos que. Que había que cambiar. Y que. A lo mejor. En lo deportivo. Sí que es la persona que. Con trabajo. Con paciencia. El año pasado. Tuvimos trabajo. Y paciencia. Y se consiguió. Este año. Creemos que estamos en un punto de inflexión. Que. Más adelante. A lo mejor. Nos hubiera. Eh. Eh. Más. Tomar la decisión. Porque ya. Hubiera sido tomada. Eh. Cuando ya. No hay posibilidad. Creemos que. Que es más injusto. Para entrenador. Con tiempo. Pero más justo para el club. Trabajar en otra idea. Teniendo tiempo. Dos. Dos preguntas. Una. ¿Cuántos fichajes vais a hacer. En el mercado de invierno? Si lo tenéis pensado. Y si. Que veis que esté el invierno. Sentado ya. En el banquillo. Creo que. Mejor lo que pones tú. Creo que he contestado antes. Que estamos preparados. Para lo que haga falta. También para una lesión de gravedad. Para sustituir en un momento determinado. Que puede pasar en cualquier equipo. Pero esperamos primero al jefe. Porque su visión. Va a marcar pauta. Va a ser el jefe de todo. También del mercado de invierno. Como no puede ser de otra forma. Por lo tanto. No hay nada planificado. Si. Trabajo adelantado. Para estar preparados. Y nos encantaría. Que estuviese. El entrenador. ¿Cuánto antes? Para entrenar. Antes del viernes. No solo el viernes. Pero. Tampoco queremos precipitarnos. Vamos a dedicar el tiempo. Que haga falta. Y una pregunta. Que no tiene nada que ver con esto. Y no sé si hay que esperar al jefe. Porque. Tiene capacidad sobrada. Para extranionistas. No sé si habéis hablado con José Ángel. Con la intención de poderle incorporar. Está todavía con su recuperación. No es importante en absoluto. Pero ha notado por ejemplo. Son boteras. Son cosas muy normales. Pero ha notado el otro día. Una cosita en el tendón. Tiene que parar un poquito. Todavía está ajustándose. Él en la cabeza. Tiene metas mayores. Pero primero su rodilla. Pues estamos esperando. Y además. Como coincide. Que tenemos que esperar al nuevo jefe. El mercado de invierno. Pues tenemos tiempo. ¿El club se lo ha propuesto? ¿El club se lo puede proponer? Propuesto no. Sería un sueño. Sería maravilloso. Un jugador extraordinario. Sin ninguna duda. De hecho. Yo sé. Porque intentar. Si intenté antes. Que él tiene otras cotas. Él está mirando otras cosas. Más altas. Pero yo. Por intentarlo. No quedó. Pero antes. José Ángel. Podría ser el líder. Que no tiene vestuario ahora mismo. Podría ser. Podría ser. Pero es especular. Es especular absolutamente. Por su rodilla. Por el nuevo jefe. Por todo. Y porque él. Todavía aspira a cotas superiores. Y además. Me parece ilícito. De momento. Le estamos haciendo un favor. Porque creemos que debemos. En eso es el club. El que está aquí. Para la gente de Salamanca. Y eso es un ejemplo. Un chico de Salamanca lesionado. Nos pide entrenar. Primero sí. Y luego ya veremos. Y en esos jugadores. Que en el vestuario. Se puede encontrar un líder. Que no hay. Lo he dicho antes. Un poco. Con lo de ser. Y el estar siendo. Yo creo que hay algunos. Dentro. Que podrían estar siendo. Más líderes. De lo que son. Creo que podrían tener el ADN. Pero a lo mejor. Pues hay que meterles el dedo. Hay que estabilarlo. Hay líderes natos entonces. En el vestuario. ¿Qué es eso? No sé. Tú mismo. Has mencionado tú antes. Que no hay. Sí. Nato. Es que no sé bien. Aquel es un líder nato. No hay uno así. Pero es que ya no quedas en el fútbol. No quedan. El gran capitán de toda la vida. Cada vez hay menos en el fútbol. Pero hay muchos tipos de liderazgo. Yo creo que cualquiera. Podemos ser líderes en un momento determinado. Pero hay que armarse de valor. Hay que ponerse a ello. A veces te tienen que empujar un poquito. ¿En qué momento del proceso está? ¿Ya has presentado dos, tres, cuatro nombres o todavía no? Yo tenía en mente un par de nombres pero sin trabajarlos en exceso. Simplemente por mi pensamiento. Pero ayer a la noche decidimos que vamos a darnos primero unas horas, el día de hoy, hasta la tarde, para que en Secretaría Técnico hagamos un pequeño sondeo y una composición de lugar para que podamos proponer realmente a tres o cuatro que A nos gusten y B puedan venir. Sin llegar a cerrarlo pero que sepamos que podrían estar en nuestra onda. Sobre todo económica. Y entonces a partir de ahí esta tarde-noche empezaremos. Está Rodrigo Hernando que os ha visto el otro día por ejemplo en Pamplona. Está, está. Pero es que te parecerá mentira pero igual hay 50. O sea, en la lista bruta que anoche empezamos, Curi y yo, tu, 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 tu. Y ya hoy estamos en 11, 14, viendo por algunos se caen. Le tocas y se va... Mira a la casualidad me voy ahora no sé dónde. Yo espero, como he quedado, en esta tarde-noche proponer a la directiva tres o cuatro nombres. Estamos haciendo esos cortes. La primera lista, fácil, son 50. Un montón. Entre otros todos los que se han ofrecido. porque nosotros conocemos entrenadores pero, y además desde hace mes y medio, cada domingo a las 6 de la tarde me están ofreciendo entrenadores, aunque no se conteste siempre a todos eso se archiva, se almacena y ahora se dispone Bueno, pero Rodrigo es cercano al club Están, están, bueno, hay muchos hay muchos, ahora no me digas que te he dicho que sí, que luego es que no no sé, está en la lista No, me preocuparía más si dices que no y luego es que sí que dices que sí y luego es que no, no hay problema Si no hay nada más agradeceros a todos vuestra presencia y por remarcar lo mismo que he dicho 10 veces durante la entrevista, vamos a trabajar para sacar esto adelante agradecer al aficionado que todavía cree en este proyecto que todavía cree en esta junta directiva y en esta plantilla y vamos a trabajar con esta plantilla con los jugadores que que tenemos y los que creemos ciegamente y vamos a sacar esto adelante y muchas gracias a todos